Drácula Gary Oldman durmió cada noche en un ataúd para prepararse para su papel. El actor descansó en un ataúd durante la filmación de la laureada película de Francis Ford Coppola. Gary Flowers que participó en la cinta como cazavampiros explicó más anécdotas de Drácula. Vamos a por ello. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Gary Oldman estuvo durmiendo en un ataúd todas y cada una de las noches mientras preparaba su papel de Drácula en la película Drácula de Brown Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola y ya distante 1992. La cinta protagonizada por New Reeves y Winona Ryders entre otros se convirtió en un éxito y fue aplaudida por la crítica y atesora una gran cantidad de anécdotas. Gary Elwis que encarnó a uno de los cazadores de vampiros del film confiesa que Oldman mantuvo su rutina durante toda la grabación. Durmió en el ataúd durante todo el rodaje de Drácula. Elwis que ha dado una suculenta entrevista con muchos titulares interesantes ha sido muy claro con The Hollywood Reporter vía Daily Mail. Gary dormía en el ataúd, si es cierto, todas las noches así, en serio se lo tomaba. Confiesa. La estrella de la princesa prometida que interpretó a uno de los cazadores de vampiros en la película también destacó que Francis Ford Coppola hizo que todo el reparto conviviera junto mientras Gary Oldman hacía su vida completamente apartado del resto. Todos vivíamos y nos quedábamos en las casas de huéspedes de la propiedad en la que rodábamos. Francis creía que conforme más tiempo pasáramos juntos más química y naturalidad se veía en la pantalla, así que hizo de todos los cazadores de vampiros de la película vivieran en una casa y el pobre de Gary tuvo que vivir solo, añadía entre risas. No obstante, no es la primera vez que Gary Oldman hace todo lo posible para meterse en su personaje. El actor ya engordó para el topo, modificó su aspecto en numerosas series y películas a fin de mimetizarse con cada rol. Pero les cuento, Gary Leonard Oldman es un actor, director de cine, guionista, productor inglés. Entre sus películas están JFK, Amada Inmortal, Grácula de Bram Stoker, Romeo S. Blady, León, El Quinto Elemento, etc. Nacimiento el 21 de marzo de 1958 en New Cross, Londres, Reino Unido. Su cónyuge Giselle Sheetney, hijos Alfie Oldman, Charlie John Oldman, Gulliver Flynn Oldman, hermanos Laila Molls, premios Oscar, el mejor actor y más nietos Ossie Oldman y Matilda Oldman. Como única conclusión, mis queridos cuervitos, lo que puedo decirles en mi opinión muy personal, que es un excelente actor, ¿no creen? Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo.